Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstellaciones, donde doy la formación anual en astrogeñología. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstellaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstellaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Buenas, ¿cómo estás? Vamos a empezar este podcast de Marte en Aries. En el podcast anterior estuvimos hablando de cuáles son las características que tiene Marte en la carta natal, qué función cumple, la importancia que tiene, cómo se producen los juegos de luces y sombras, la importancia que tiene Marte en relación al signo, en relación a la casa y a los aspectos. Así que si no escuchaste ese primer podcast, bueno, te sugiero que lo hagas porque te va a dar como el contexto, ¿sí? No quiero repetirme, voy a decir dos o tres cositas rápidas, pero bueno, estaría bueno que si te interesa saber un poquito más, vayas a escuchar primero ese y después sigas escuchando el resto. Básicamente Marte nos está hablando dentro de nuestra carta natal de cómo accionamos, cómo avanzamos en la vida. Es un planeta exterior, entonces tiene la fuerza puesta hacia afuera, mientras que por ejemplo Venus o Mercurio son planetas interiores, van más hacia adentro. Y nos va a hablar de cómo discutimos, cómo peleamos, cómo luchamos, cómo competimos en la vida, cómo luchamos por nuestras metas, cómo nos defendemos de los ataques, cómo conquistamos, cómo nos peleamos, el contacto con la ira, con el deseo, con la pasión. Y vas a ver que Marte en Aries es una especie de guerrero arquetípico, porque Aries es el signo que rige Marte. Entonces las personas que nacen con Marte en Aries, en términos generales, tienen esa llama del deseo bien, bien encendida, bien ardiente. Son personas fogosas, son personas que tienen mucha intensidad, que tienen mucho contacto con el deseo, que tienen mucha energía. A veces están en situaciones de peleas, de discusiones. Y la diferencia fundamental para ver si esa energía está integrada o está proyectada, es si esas peleas y discusiones las generan o les vienen de afuera. Porque cuando estamos desconectados de nuestra esencia y no expresamos nuestra energía, en este caso marcial, lo que vamos a vivir es personas o situaciones que tienen esas características. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene Marte en Aries y que no es de pelearse, de discutir, de iniciar conflictos, pero tienen en su entorno personas que suelen ser violentas o agresivas. Entonces tienen un hermano, una hermana, una pareja, un padre, un hijo. La energía ariana está en el ambiente. O también puede ser que vivan situaciones, de repente, de violencia, golpes, accidentes, porque esa energía no está expresada. ¿Esto quiere decir que Marte en Aries tiene que pelearse con todo el mundo? No necesariamente, pero son personas que son un poco reactivas a veces, que tienen ese impulso, esa chispa. Pero no hace falta que estén peleándose con todo el mundo. También pueden encauzar esa energía en los proyectos, en el movimiento, hacer deporte. Son personas que les hace muy bien mantenerse en movimiento. No vinieron al mundo a quedarse quietas. Capaz otro tipo de emplazamientos de Marte tiene más que ver con la quietud. Como, por ejemplo, cuando vemos Marte en Tauro, ahí cuesta más el movimiento. Pero Marte en Aries vino a poner en movimiento esa energía, impulsarse, iniciar. Son muy buenos emprendedores. Son personas que tienen mucha energía. Actúan rápido, son de reacciones rápidas. Son muy chispitas. Y son muy impacientes. No les gusta, pero me río porque me acuerdo de gente, me acuerdo de personas y de sus reacciones. Y uno dice, bueno, sí, con ese Marte, ¿cómo no tener esa impaciencia? Quieren todo ya, les cuesta la paciencia. Y los que tenemos capaz un Marte más lento, más pausado, necesitamos otros tiempos, otros ritmos. Suelen ser muy sexuales, personas con Marte en Aries, pero cuando estamos hablando del fuego, especialmente del fuego ariano, que es como una chispa, es algo que se enciende y se apaga rápido. Así que no, suelen ser pasionales, pero a corto plazo. Tienen mucha iniciativa. Tienen esa capacidad de iniciar, de ir hacia lo que quieren, conquistar sus metas. Van hacia adelante, suelen ser optimistas, suelen tener mucha autoconfianza y mucha energía, ¿no? Es como que a veces se despiertan temprano, duermen poco, salen a correr, están todo el tiempo con sus emprendimientos, con sus proyectos, o trabajando. No tienen problemas en hacer trabajos de esfuerzo muchas veces. Son muy persistentes, ¿sí? Tienen mucha determinación, pero no son tanto de sostener a largo plazo, ¿sí? O sea, inicio, tengo mucha fuerza, tengo mucha voluntad, no me rindo fácilmente. Pero lo que les cuesta un poco más es sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Tener un proyecto y llegar hasta el final. Porque a veces se aburren fácil. Después de un tiempo se empiezan a aburrir. Yo lo que he visto, por ejemplo, en personas con martenaries, que a veces lo viven a través de sus parejas. Especialmente en algunas mujeres, lo he visto. Entonces tienen parejas que les gusta el fútbol, les gusta el deporte, les gustan los fierros, los autos. Son agresivas, o son deportistas, o son muy sexuales, son muy despiertos, ¿no? Porque el variano es muy rápido. Realmente tiene una velocidad impresionante. Y tiene una autoconfianza muy distinta, de repente, a la leonina, ¿no? Porque es algo instintivo, ¿no? No es pensado, planificado. Les sale, les sale directamente. Y a veces les sale de una manera un poco bruta, un poco desconsiderada. Porque no está midiendo. La energía de Aries no piensa, no evalúa. Actúa directamente. Esa es la función, es la cualidad, es la capacidad también que tiene el variano. Imagínense si estuviéramos todo el tiempo pensando, evaluando, procrastinando. No iniciaríamos nada. Claro, necesitamos de todo un poco en la vida. Si todos fuéramos Marte en Aries, yo creo que ya nos hubiéramos extinguido como especie humana. Porque nos hubiéramos matado, realmente. Bueno, hay gente que tiene Marte en Aries. Y otra gente tiene Marte en Libra. Y otra gente tiene Marte en Pisces. Y eso hace que todos seamos distintos y que tengamos esa posibilidad de cada uno poner su impronta personal y su propio sello en lo que hacemos. Son muy independientes. No les gusta depender de otros. No les gusta tener que pedir permiso. Ni tener que pedir ayuda. No dan explicaciones. No les gusta para nada entrar en debates. Hacen lo que creen que tienen que hacer. Y son esas personas que a veces caen mal. Porque tienen tanta convicción de que lo que están haciendo es lo correcto. Que no entran en discusión. Si ellos creen que hay que hacer algo, van y lo hacen. Y si al otro no le gustó, que se joda. Que se joda. Y yo les digo una cosa. No es mi Marte, ni mucho menos. Ni tampoco es mi modo super Andy. Pero a veces hay que hacer eso. A veces hay que decir, bueno, si al otro no le gusta, ya está. Que mire para otro lado. Porque no vamos a agradarle a todo el mundo. Todas las energías zodiacales son necesarias. En su justa medida. En su justo lugar. En su justo momento. Y claro, una persona con mucha energía de fuego. Tiene ese modus operandi. Tiene esa tendencia a decir, bueno, que se jodan si no les gusta. Yo soy así. Y ya está. Y no está mal. Porque bueno, si vos tenés mucho fuego. Es lo que viniste a expresar, a desarrollar. Y no, no sos libriano. Sos ariano. ¿Qué vas a hacer? Bueno, no tenés un Marte en Libre. Tienes un Marte en Aries. Y bueno, hay gente para todos los gustos. De todas las formas y de todos los colores. Uno no puede estar pretendiendo todo el tiempo agradar a todo el mundo. Porque además no existe. No hay forma de agradar siempre a todo el mundo. A alguien le vamos a caer mal. A alguien no le vamos a gustar. Así que Aries va un poco así por el mundo. Diciendo, bueno, mira, si no te gusta, problema tuyo. Yo soy así y se acabó. Y eso puede ser una virtud o un defecto. A veces necesitarían un poquito más de diplomacia. Y en otras veces esa autoestima, esa autoafirmación, esa autoconfianza, esa determinación personal de decir, esto soy yo y punto. Y soy auténtica y soy fiel a mí misma. Soy transparente. No trato de caerle bien a todo el mundo. Porque si le caigo bien a todo el mundo, pierdo mi esencia. Y justamente hay algo que Aries no se puede permitir. Que es no ser él o ella misma. Entonces, ahí es cuando dicen, bueno, si no te gusta, problema tuyo. Y bueno, está bien. O sea, también es válido, ¿no? Es válido ser fiel a uno mismo. Porque si no, estamos todo el tiempo dando una imagen de algo que no somos. Y eso tampoco está bueno. Así que son valientes. Hay que tener mucho coraje, ¿no? Para poder plantarse y decir, esta soy yo y se acabó. Son valientes, son transparentes, son auténticos, ¿no? Y hay algo de inocencia en esa autenticidad. Porque no tienen una doble cara. No tienen una agenda oculta, ¿no? Eso se valora también en lo ariano. Nos puede caer bien, nos puede caer mal. Pero si un ariano, un martenaríes, no quiere hacer algo, no lo hace. No lo hace. Y bueno, en algún punto uno le puede doler. Porque hubiera tenido otra expectativa, otro deseo. Pero es lo que es. Y al menos es transparente. Y sabes con qué fichas estás jugando, ¿no? A veces lo que es excesivamente libriano, de repente, crees que es de una manera y es de otra. O, por ejemplo, cuando tenemos energías de agua. Donde a veces pareciera que son de una manera, pero terminamos descubriendo que no. Hay como una agenda oculta. Acá no. Acá es todo absolutamente transparente. Porque además le sale de una manera tan impulsiva que no lo puede ni siquiera medir. Si algo no le gustó, si algo le cayó mal, te pone una cara que no lo puede medir, no lo puede evitar. Así que, bueno, en algún punto se agradece esa espontaneidad y esa transparencia. Pero sí que a veces son muy agresivos. Tienen que tener cuidado con eso. Especialmente si tienen otras energías de fuego. Y ni hablar si esto está exacerbado con algún aspecto de Plutón. Esto es una bomba. Es una bomba de tiempo. Por eso es que esa energía hay que tratar de canalizarla a través del deporte, a través del emprendimiento, iniciando proyectos. Porque es mucha energía la de Marte en Aries. O sea, realmente es... te pasa por encima, ¿sí? Son muy buenos líderes, pero no son esos líderes que quieren el aplauso ni mucho menos. Ellos van y hacen. Y el que quiere seguirlo es que lo siga. Y el que no, que no lo siga, ¿no? Así que, son de tomar iniciativa. Son los primeros que inician. Tienen mucha valentía, mucho coraje. Y no es que inician porque quieren que los demás vayan atrás de ellos. No, no. Inician porque son impulsivos y son explosivos. Y, bueno, tenían ganas de hacerlo. Fueron y lo hicieron, ¿sí? Bueno, tienen que trabajar a veces su falta de diplomacia. Su excesiva agresividad. Su impulsividad, que a veces los lleva a tomar riesgos innecesarios. A veces los lleva a extremos, ¿no? Que no están buenos. Que no les hacen bien a ellos. Y que pueden perjudicar también a los demás, ¿sí? Y, bueno, y trabajar la paciencia. Porque a veces la vida no es tan rápida. A veces las cosas llevan tiempo. Y, bueno, y a veces también hay que ser paciente con los demás. Así que, bueno, tienen sus talentos y tienen sus dificultades. Entonces, es súper interesante verlo en una carta natal. Ver cómo opera esto. Porque todos somos distintos. Y una persona con Marte en Aries puede ser que lo tenga bien integrado, bien trabajado. O puede ser que esté muy instalada en otras partes de su carta. Y ese Marte no lo viva plenamente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ayudar a la persona a conectar. A entender en qué momentos de su vida se expresó ese Marte. Cómo se expresó. Qué personas están representando su Marte. Y, bueno, y ayudarle a la persona a descubrir ese potencial, ese talento que tiene. Todo en astrología es bueno. No hay partes malas, no hay cosas malas en astrología. No hay aspectos malos. ¿Entienden? No hay emplazamientos malos, buenos, malos. Es como la persona los lleva. Somos perfectos. Tenemos que entender que somos perfectos. Nuestra carta es perfecta. Pero el problema es que a veces exacerbamos algunas partes. Se nos va de las manos. Perdemos el control. Perdemos el contacto. Y, bueno, y no sabemos cómo llevar eso que somos. Por eso es que es tan importante conocernos. Descubrirnos. Saber quiénes somos, qué queremos, ¿no? Bueno, Marte en Aries está muy en contacto con eso que quiere. Con eso que desea. Bueno, dejamos acá Marte en Aries. En el próximo podcast vamos a hablar de Marte en Tauro. Te deseo que tengas un hermoso día, una hermosa semana. Y nos vemos la próxima. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más. Este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo. De forma gratuita, en mi página www.astropsicologica.com En la sección de material gratuito. Te recuerdo que podés seguirme en Instagram, en mi cuenta de astrología psicológica. Que la vas a encontrar como arrobaastropsicológica. O en mi cuenta de astrología ancestral, astrogeoneología. Que vas a encontrar como arrobaastroconcelaciones. Constelaciones.